Música Me llamo Lourdes Saldana, soy mujer migrante y como mujer migrante pues he tenido la experiencia de saber y tener el conocimiento en carne propia como en mi entorno de lo que es la violación a los derechos humanos hacia nosotras, las mujeres más que todo más allá de mujeres pues a los niños, niñas y adolescentes también incluidos acá que hemos sido y somos discriminados y se nos vulneran los derechos dando también a ello a lo que es la violación, la violencia basada en género y pues seguimos siendo ese sector más débil, el más desasistido puesto que desconocemos las herramientas suficientes para poder abordar ese tema y las mujeres pues somos las que más llevamos ese peso encima toda vez que a nivel doméstico tenemos lo que es la violencia doméstica si estamos trabajando, laborando tenemos el abuso laboral entonces tenemos esa violación a ese derecho laboral en cuanto a los estudios tenemos la violación a la educación puesto que nos ponen cualquier cantidad de trabas, cualquier cantidad de trancas para no poder accesar a ello y entonces eso da tanto a nosotros las mujeres como a nuestros niños, niñas y adolescentes y teniendo conocimiento en lo que es la violencia basada en género pues para nosotros es una herramienta fundamental e importante puesto que con ella podemos empoderarnos de ese conocimiento y así pues alzar la voz en un solo grito de no, de ya basta no más violencia basada en género como mujer migrante, como ciudadana que soy acá como vecina dentro de mi comunidad sí conozco de mujeres que han sido y son víctimas de violencia basada en género más que todo en la que es más común la doméstica toda vez que el solo hecho de que el esposo o la pareja llegue de mal humor y le tire al piso o la taza del café o el vaso con agua o ella está realizando algún quehacer doméstico y él le grita, la ofende va dándole en ella lo que es la desvalorización en mi caso sí tengo conocimiento de vecinas que hoy día son, pero ellas en este momento yo estoy como que tratando de animarlas y tratando de llegarles a sensibilizar para que se acerquen a las instituciones que conozco para que puedan adquirir estas herramientas toda vez que pues uno se va desvalorizando en este caso esta persona de la que estoy hablando siente como que quiere estar encerrada en su casa no quiere que nadie la vea nos gusta de salir a maquillarse de ser coqueta femenina todo esto pues a raíz y producto de esta violencia que está llevando ella en estos momentos dentro de su casa teniendo en cuenta ya como mujer migrante he tenido la inquietud en la sociedad en la cual resido de llegarme a ciertas instituciones ir preguntando y he dado con las instituciones que aportan este tipo de herramienta a través de talleres y de ciclos formativos para ello y es así como yo elevo esta voz para que todas aquellas personas para que todas aquellas mujeres todos aquellos niños, niñas y adolescentes que sientan o sean víctimas de violencia basada en género se acerquen a cualquier institución que brinde este tipo de ciclos formativos porque así nos empoderamos y podemos decir ya basta ya no más no nos brindan la oportunidad de conocernos siendo que el venezolano por naturaleza propia es un ser trabajador y honesto más sin embargo pues ese puntito negativo pues nos afecta a todos pero somos más los buenos y queda en nosotros pues batallar en contra de eso lo que sí yo podría hacer un llamado es que no más a la xenofobia porque realmente nos viola a nosotros los derechos que como migrantes nos asisten y tenemos tenemos también acá que dentro de la población venezolana lo que es la mujer venezolana es una mujer emprendedora es una mujer guerrera es una mujer luchona es una mujer echada para adelante tanto es así que todas aquellas mujeres que han tenido conocimiento de las herramientas en violencia basada en género hoy día son mujeres emprendedoras vienen haciendo tortas, postres son vendedoras, son comerciantes y no se quedan estancadas solamente con la ausencia del conocimiento sino que ponen en práctica toda su destreza, toda su habilidad todo su arte, todo su oficio en mi caso he tenido la inquietud de formar parte de una organización una fundación mejor dicho llamada Todas Somos Violetas en esta organización, en esta fundación pues hemos tenido la oportunidad he tenido en particular la oportunidad de asistir a talleres dados por otras instituciones tales como la de Ciudad Bienestar he tenido la oportunidad en sí de tener todas esas herramientas a través de talleres que se han dictado en los cuales se nos han brindado los conocimientos de todos y cada uno de los que son los derechos para poder proteger lo que es la violencia basada en género que es lo que uno puede hacer cuando uno es víctima de violencia basada en género a donde podemos acudir como víctimas de violencia basada en género cuál es la ruta de acción a tomar en ese particular y todas aquellas herramientas donde nos han empoderado donde nos han dado el autodesarrollo la autosuperación el querernos a nosotras mismas toda vez que cuando somos víctimas de violencia basada en género nosotras caemos en desmotivación en decepciones en depresión y es ahí donde no podemos avanzar entonces gracias a estas fundaciones yo he logrado superar una trayectoria que me afectó muchísimo puesto que yo me veía me sentía desprotegida me sentía totalmente vulnerada pero a través de estas herramientas me he empoderado de mí misma y en estos momentos estoy en función de realizar mis propios emprendimientos y soy un ente multiplicador en la comunidad donde resido en vista de toda esta experiencia que yo he tenido yo exhorto a todas aquellas mujeres bien sean migrantes bien sean retornadas bien sean desplazadas o bien a todas aquellas personas de la comunidad LGTB a que no desmayen no se sientan solos porque no están solos habemos personas a su alrededor que estamos prestas a apoyarles a ayudarles bien sea llevándoles o orientándoles a donde deben ir a las instituciones porque si existen las instituciones si existen las fundaciones que nos brindan las herramientas suficientes para salir de ese túnel en los que nos encontramos donde vemos que no existe la luz pero si la hay si la hay entonces debemos sacar fuerzas para poder salir de ello y las motivo y les motivo a que el apoyo existe y lo busquen ya entonces no estamos solos y si vuelvo y les los invito a a ubicar estas instituciones estas fundaciones estas herramientas porque están ahí existen son una realidad para todos nosotros y lo busquen y lo busquen y lo busquen y lo busquen